Corrientes, tres, cuatro, ocho, ¿cómo dice? Segundo, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecinos, pero ni vecinos, adentro, cobre el gabón, eso, ¿qué más? La madre, ya no hay pena y poco de oro, ni un buen teléfono que concierta, una llamada que yo, no va a ser, no se ha golpeado, no podemos ser, para no hablar un teléfono, quito. Con fuertes y aplausos son argentinos, para eso no son argentinos me parece. ¿Viento? ¿Soy acá a ustedes? ¡Qué bárbaro! Y todo a media, a sobrepesor, y todo a media, me dió. La suerte es lo peor, la peña es lo de amor. ¡Ay, qué fuerte aplauso! La verdad, estoy tan sorprendido, estoy sorprendido por todo en realidad. Estoy sorprendido porque sabe mucho de tango, estoy sorprendido porque tiene una ciudad maravillosa, yo sabía que era linda la ciudad, es maravillosa. Yo llegué y desde que llegamos estamos trabajando, siento para un lado, para el otro, pero en vez de irme a dormir, cuando tenía que descansar, me iba a caminar un poquitito por ahí. Y tienen unas calles maravillosas, una ciudad realmente soñada. Los felicito y son todos bárbaros, muchas gracias porque el recibimiento que hemos tenido nos tratan fantástico, realmente nos tratan muy bien. Gracias a todos. Y no hay que perder las esperanzas, porque si no funciona el amor, hay otro que estará por llegar, ¿no? Si yo tuviera corazón, que estará por llegar, ¿qué es el mismo que perdí? ¡Ay! Si yo tuviera el corazón, que estará por llegar, ¿cómo es el mismo que perdí? ¡Ay! Si yo tuviera el corazón, que estará por llegar, ¿qué es el mismo que perdí? Si yo tuviera el corazón, que estará por llegar, ¿qué es el mismo que perdí? Si yo tuviera el corazón, que estará por llegar, ¿qué es el mismo que perdí? ¡Ay! Eso, lo destrozó. ¡Y pudiera, por llegar! ¡Ay! 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 ¿Ella canta? Él canta. ¿De noche, en la ducha, dónde? ¿De noche? Claro, porque algunos cantamos en la ducha, algunos cantamos en la calle. Yo canto cuando voy caminando por la calle. Cuando estoy en el preto del colectivo, canto. Veo que pasan los colectivos de largo y no paran ninguno. ¿Será porque canto? No sé. A ver. Vamos a ver. ¿Qué mundo fue? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si. Me gusta. Pe derecho a ti la madre. Sí. Me gusta. Mira, es un sobre sin remйce. Hay un rodazo a casa. Una cerveza.